Sin duda que no fue del todo malo la temporada 2018 para el volante ecuatoriano Luis Luna, que en el segundo semestre se vinculó al fútbol colombiano, concretamente al Club Deportivo Independiente Medellín. Luego de haber tenido una temporada muy buena en el 2017 con el Delfín de Manta, donde disputó el final de campeonato frente al Emelec, tuvo la gran chance de jugar final de campeonato 2018 en Colombia. Lamentablemente, no se pudo cristalizar con el título de campeón, pero la experiencia fue muy buena. El vínculo contractual de Luna con el Poderoso de la Montaña es hasta mediados del 2019. Bien, yo creo que gracias a Dios sirve mucho. No se consiguió lo que queríamos que era el título, pero era una experiencia muy linda. Ahora es pensar en la Copa Libertadores. ¿Qué enseñanza te dejó el fútbol colombiano en su forma de juego, el entorno social, cultural, deportivo? ¿Qué aprendiste de aquello? Muchas cosas, de verdad muchas cosas. Hay muchas virtudes del fútbol colombiano, de la gente colombiana. Creo que eso te ayuda para ser mejor persona y mejor profesional. Creo que todas esas cosas, pues, tú las pones en práctica y en el momento de hacer tu trabajo, pues lo puedes hacer bien. El DIM se sorprendió en este segundo semestre con Octavio Soprano, otro competente que también estaba trabajando en el DIM. Sí, la verdad que sí. Muchos no confiaban en nosotros, en el equipo que teníamos. Por ahí cada vez se hacían menos las expectativas que hacia nosotros. Pero gracias a Dios, gracias al trabajo del profesor también, al grupo de trabajo que teníamos, pues, se logró llegar hasta la final. ¿Qué viene con el futuro de Luis Luno? ¿Seis meses más en Colombia o quiere quedarse aquí en Ecuador? No, tengo seis meses más en Colombia. El cuerpo técnico me manifestó que quería que siga. Así que vamos a esperar estos días, a ver qué es lo que pasa y si deje seguir, pues, encantado de seguir.